Hola, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy quiero compartiros el consejo SEO de contenidos originales y contenidos no duplicados. Os detallo, de siempre se ha comentado que los contenidos originales se posicionan muy bien en buscadores, sobre todo aquellos que son más novedosos y llamativos, pero el valor diferencial que os quiero aportar en este vídeo es el detalle de la competencia. Si intentamos hablar en contenidos mainstream en los que todo el mundo está hablando, siempre habrá páginas que sean capaces de posicionar mucho mejor que nosotros, que hablen del mismo tema, que nos copen las principales keywords y nos copen las primeras posiciones en buscadores. Con lo cual, los nichos gustan mucho, hablar de contenidos muy temáticos, novedosos, diferentes, novedosos, llamativos, interesa muchísimo y sobre todo competencia. Si poca gente estamos hablando de un determinado tema muy concreto, muy de nicho y nuestro contenido es de buena calidad, lo posicionaremos muy bien. Y respecto al tema de contenidos duplicados, no hay mucha vuelta de hoja. Google, los buscadores lo penalizan de raíz. Si duplicamos contenido, no se posicionan en absoluto, nos penalizarán y nos tratarán muy mal los buscadores. No dupliquéis contenido, no publiquéis el mismo artículo, el máximo posible de bitácoras y correales porque no va a funcionar de cara a buscadores. Contenido original y novedoso, llamativo, de lo que está hablando poca gente y jamás duplicar contenido en distintas correales. Espero que el consejo de hoy sobre SEO os haya parecido interesante. likes, comentarios y compartir se agradece y me tenéis en redes sociales, arroba Emilio Marquín, LinkedIn, Google Plus y Facebook. Un placer estar aquí cada día con vosotros. Nos vemos el día de hoy.